Una bocina hizo creyendo, un belazado, 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 belazado Una bocina hizo creyendo, en otro barco que me mandó Opa al Cilharo, oza mi vida, o belazado, belazado, belazado Opa al Cilharo, oza mi vida, de mi centro de morir Estrello moyo, zapatichoro, o relazao, 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 chao, chao, Estrello moyo, zapatichoro, su vida, vida y se perdí, Y se perdí la su montaña, o relazao, relazao, chao, chao, Y se perdí la su montaña, todo un brazo, un brazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!